en la línea telefónica. Carlos Jiménez, periodista de C4 Noticias en la línea telefónica, nos tiene la actualización acerca de este terrible asunto. Carlos, qué gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Oscar? Es un gusto saludarte y al igual que a todo el auditorio. Pues lo liberaron, como tú bien lo comentas, sin nada más que explicar que según dice la autoridad, Oscar, que es un delito que no es grave, según el mensaje que ellos mandan, es que puedes andar borracho, manejando, matando a alguien, escapando de la autoridad, y al final, según la autoridad, según la Fiscalía de Justicia del Estado de México, eso no es grave, y por eso lo dejaron en libertad a este hombre. Pasaron cuarenta y ocho horas en el Ministerio Público, y lo dejaron libre, sin que la familia de la persona que murió recibiera alguna indemnización, algún apoyo, es más, ni siquiera una disculpa, no fue nadie para acercarse y preguntarles qué necesitaban, tuvieron que sepultar a este hombre, a este señor, tuvieron que sepultarlo el día de ayer con sus propios recursos, con lo que tenían ellos ahí, entre lo que les prestaron, lo que tenían ahorrado, lo que sacaron de por ahí, fue con lo que pagaron el entierro, porque la autoridad, ningún apoyo, porque el hombre que cometió este homicidio, porque eso es un homicidio, está libre sin haber pagado absolutamente nada. Lo que dice la autoridad es que están esperando a que pase un mes, para el mes de febrero, el primero de febrero, que tenga una audiencia ante juez, y ahí ya verán si le inculcan, si le avientan algún agravante a esta situación. Imagínate, Oscar, este hombre, quedó de libertad, 48 horas, iba tomado, iba manejando, mata a un hombre que, como tú bien lo comentas, salió a trabajar como lo hacía cada mañana, vendiendo sus tamales, y finalmente escapa de ahí, la Fiscalía de Justicia lo tiene detenido gracias a que los agentes de la Policía Municipal de Cotecla, en Cali, lo persiguen, lo ubican, lo detienen, lo llevan al Ministerio Público, tenemos en redes sociales un video donde él está llegando al Ministerio Público, se puede ver cómo iba a borrar, hecho, cómo iba tomando, cómo se iba cayendo, cómo incluso entrando al Ministerio Público se le trata de zafar a una mujer policía, y aún con todo eso, la autoridad hace suponer, o cree, o al menos eso dice, que no es grave y que por eso lo dejaron en libertad, y esperan que para el primero de febrero se presente a la audiencia ante el juez. Imagínate, si después de cometer el homicidio, intentó escapar, solo porque la policía lo alcanzó. Estando afuera del Ministerio Público, se le quiso zafar a una mujer policía, y lo detienen, es alguien que no, y a hacerse responsable de lo que acababa de cometer, y aún así la autoridad cree que para el primero de febrero se va a presentar ante el juez. Imagínate, dejar la situación en la que estamos hablando, el hombre está en libertad, una familia, dos jóvenes se quedaron sin su padre, una mujer se quedó sin su esposo, una familia está de luto, y el hombre que cometió este homicidio está en su casa, está en libertad, y ahí está esperando a que llegue febrero, dice la autoridad, a ver si se presenta ante el juez, es la Fiscalía de Justicia del Estado de México la que trabaja aquí, la que deja en libertad un hombre a pesar de que mató a alguien, tomado, manejando, y yo de manera irresponsable, así la cosa se escarge en el Estado de México. Carlos, eres un reportero que no únicamente informa, también investiga, ¿qué puede haber detrás de este asunto? ¿Una mala procuración de justicia, corrupción, tráfico de influencias, o un poco de todo? Yo creo que un poco de todo, te voy a contar lo que a mí me dicen, y yo no puedo demostrarlo, y por eso simplemente lo dejo, como a mí me lo contan a mí, cuando ya este hombre es detenido, a los policías municipales de Boticlán, Isca, que les ofrecen dinero para que no lo presenten ante el Ministerio Público, Cuellos, presentan ante el Ministerio Público a pesar de estos minutos, y el Ministerio Público lo que me dice es que hay gente a salvar al Ministerio Público, y la familia del detenido, es decir, estaba un peso también de la autoridad, de la familia del detenido, se hablaba de que le habían pedido 500 mil pesos para liberar a los detenidos, pero no puedo yo confirmarlo, pero lo que es un hecho es que este hombre tenía que haber sido liberado al menos ante el julio, y ya que el juez determinado que no había, que no tenían por qué haberlo declarado, el juez les hubiera recibido que liberar, pero el Ministerio Público tomó la decisión a pesar, como ya lo comentábamos, el río asomado, arrolla a alguien, lo matan, y además escapa, aún así el Ministerio Público determina dejarlo en libertad. Todos sabemos que lo que tienes que hacer después de atropellar a alguien es quedarte, brindarle los primeros auxilios, llamarle al número de emergencia, pedir apoyo de alguna autoridad, en este caso lo que hizo el sujeto fue acelerar, escapar, y si lo detuvieron fue porque los agentes de Cauticlán y Salista pusieron a buscarlo, a percibirlo, si no él hubiera podido escapar, ha llegado a cualquier otro lugar sin hacerse responsable de nada, es decir, a él no le interesaba hacerse responsable y aún así le escapó. Esto es un agravante en cualquier tipo de accidente, y eso no lo toma en cuenta el Ministerio Público, lo dejan en libertad, y todavía lo peor es que se burlaron de la familia de este hombre, a ellos le dijeron que no se preocuparan, que iban a encarcelar al tipo, ayer en la mañana les dijeron que ya iba para el reclusorio, es más, alrededor de las diez de la mañana les dijeron que ya estaba en el penal de Cauticlán y Salim, cuando la realidad es que ya lo habían liberado, es decir, la burla total sobre la familia de esta víctima, está en abandono total de la Fiscalía de Justicia en el Estado de México, y es algo que, si no es porque lo estamos haciendo público, si no es porque se ha hecho mucho ruido en este caso, seguramente estaría totalmente escondido, nadie se había entregado, porque lo peor era que le decían a la familia, son unos camaleros, ¿de qué se van a estar quejando? ¿Qué van a hacer ellos? Con poquito que les demos, se van a quedar así el abandono, así el maltrato de las víctimas por parte de la Fiscalía de Justicia. No vamos a quitar el dedo del renglón, Carlos, estaremos al pendiente de lo que se informe por parte de las autoridades, y también desde luego, por todo lo que tú des a conocer a través de tus redes sociales, que normalmente le ganas a la autoridad al dar a conocer las noticias. Carlos, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx